En este vídeo te voy a enseñar cómo he restaurado este coche con un bajo presupuesto, utilizando productos muy económicos al alcance de todos. Además, pondré en práctica muchos trucos y métodos que he aprendido a lo largo de los años y además, si te quedas hasta el final de este vídeo, te haré un resumen con el precio de compra de este coche, cuántas horas me ha llevado este proyecto, dinero invertido y cuál va a ser su precio de venta. Bueno, os voy a poner un poco en contexto. Este coche lo compré hace unos meses, aún conocido, con un gravísimo problema, entre comillas, porque a este coche le diagnosticaron un problema en la bomba inyectora e inyectores. Imaginaos el dineral que costaba esta reparación. Y este coche era un claro candidato de acabar en el desguace, menos mal que llega a tiempo y lo pude comprar muy barato. ¿Y sabéis cuál es la avería que tenía? Pues nada, que simplemente había perdido la masa entre el sensor de cigüeñal y la centralita. El coche cuando arrancaba, pegaba saltos, literal, o directamente arrancaba y se apagaba. Y con esto os quiero decir lo importante que es hacerle un buen diagnóstico a este tipo de coche. En mi caso no he gastado nada, ya que simplemente le cambié el cable que va desde la centralita al propio sensor. Y con esto ha quedado solucionado. Y bueno, ahora ha llegado el momento de hacerle una buena restauración, ya que este coche se lo merece. Como veis, en el exterior tenemos algunas cositas por hacerle, pero el interior es lo que peor está. Sobre todo los tapizados de las puertas, que las tenemos las telas despegadas, y el techo también lo tenemos caído. Además tendremos que darle una limpieza a fondo, ya que tiene muchísima suciedad acumulada. Y nada, deciros que es un vídeo bastante largo, pero con un gran contenido que estoy seguro que os servirá de ayuda para mejorar vuestro coche. Y en la zona del motor le tendremos que dar una buena limpieza a fondo, ya que como veis tiene bastante suciedad. Así que dicho esto, poneros cómodos que comenzamos. Lo primero que voy a hacer es despejar todo el interior, así que me ponga a desmontar los asientos traseros. Esto es súper fácil, ya que están preparados para ello. Los delanteros solamente tienen cuatro tornillos, que van dos por delante y dos por detrás. Una vez que los quitemos ya nos dejará desconectar el conector de los airbags. Además también tendremos que quitar el cinturón que va anclado por este lado. Una vez hecho esto, ya podemos sacar el asiento hacia afuera, que yo os recomiendo hacerlo por la puerta trasera. Y bueno, con los asientos ya afuera podemos ver lo que nos espera. Bastante suciedad la verdad. Pero bueno, la intención es desmontar la moqueta, porque como veis es un color muy clarito y tiene muchísima suciedad. Lo mejor es desmontarla para limpiarla bien a fondo. Por aquí me pongo a recoger toda la basura que hay por medio y que nos va a estorbar. Además también voy a retirar las alfombrillas. Y bueno, hecho esto me pongo ya a desmontar algunas partes del interior. En este caso tenemos un reposabrazo, que no es original de Renault, pero bueno, está muy bien adaptado. Para las piezas estas de los laterales lo mejor es utilizar un desmontable de plástico. Como siempre os digo, esta herramienta es esencial para estas cosas. Estas piezas simplemente van con grapa a presión, lo que hay que tener cuidado porque están súper duras y se pueden partir. Y bueno, que no os he dicho nada, este coche tiene 7 plazas, que esto está súper bien. Pero para desmontarla es un poquito complicado, ya que tiene varias piezas y tal. Pero bueno, poco a poco. Debajo de esta pues acumula también bastante suciedad, así que lo suyo es desmontarlas. Ya estáis viendo la que hay que liar para desmontar estas plazas, a diferencia de las traseras del medio, que son súper fácil. Pero bueno, como os digo, merece la pena ya que por aquí se acumula bastante suciedad. Y si queremos dar una pieza a fondo, no queda otra y hay que retirarlas. Ahora sí, ya con todo desmontado, podemos retirar la moqueta, que esta va en dos partes. Además también podemos quitar los aislantes. Por aquí sigo retirando algunas piezas que tenemos debajo de la moqueta, además también unos conductos de la calefacción. Y para retirar el aislante este de aquí abajo, tenemos que quitar sí o sí la estructura esta del asiento. Es increíble la cantidad de piezas que hay debajo de la moqueta. Y bueno, ahora vamos a poner ya con el techo, que lo quiero desmontar para poder tapizarlo, lógicamente. Así que nada, para ello tenemos que retirar los parasoles, los agarramanos y demás. Además también los montantes estos de los cinturones, con mucho cuidado, porque como os digo, suelen tener unas grapillas por ahí, que se parten con facilidad. Además también tengo que quitar las gomas de las puertas para que el techo caiga y lo pueda quitar hacia atrás. Hecho esto, ya puedo ir desencajando el techo para que vaya cayendo poco a poco, le desconecto algunos cables de las luces y ya lo puedo quitar hacia afuera. También desmonté los cinturones de seguridad para limpiarlos, ya que de esta manera quedará mucho mejor. Además ya que estaba liado, pues retiré las gomas de las puertas para limpiarlas fuera. Ahora me puse con los paneles de puertas, aquí Renault me ha sorprendido un montón porque ha facilitar el trabajo muchísimo. Como veis, solamente retirando un par de tornillos ya nos deja sacar lo que es la pieza del tapizado y mucho mejor de tener que retirar todo el panel completo. Como veis, nada, solamente sacamos la botonera del Levalunar, el tornillo de la maneta y lo demás simplemente va con grapas a presión. Bastante dura eso sí, pero bueno, ya os digo que muchísima facilidad a la hora de hacerle el tapizado. Y por último, retiro algunas piezas del salpicadero, que como ya sabréis, estas piezas del sol se suelen quedar pegajosas, pues nada, tenemos que retirarlas fuera para restaurarlas. La pieza esta de los selladores simplemente va con dos tornillos en la parte baja y lo demás a presión. Por aquí os dejo unas tomas del estado actual de la carrocería para que podáis ver la suciedad que tiene, que la verdad que es una pasada, pero bueno, por aquí nos espera un trabajo bastante laborioso, pero con muchas ganas de empezar con él porque esto va a quedar espectacular. Bueno, lo primero que hago es darle un buen soplado a la zona del salpicadero, utilizando la función de soplado que tiene mi aspirador, que va genial para estas cosas. Después pongo a aspirar un poco la carrocería del suelo para quitar la suciedad así más gorda, y utilizando una brocha voy removiendo toda la posible arenilla y polvo que hubiese, que en este caso tenemos bastante como estáis viendo. De esta manera, a la hora de limpiar la carrocería con el trapo y demás, pues nos será mucho más fácil. Si os fijáis por aquí, el aislante este de los pedales no lo saqué porque va muy bien encajado ahí dentro y preferí cortarlo y dejarlo de esa manera. Y bueno, por aquí seguimos aspirando toda la suciedad posible, que como veis va quedando mucho mejor, y como os digo, a la hora de limpiarlo se nos hará mucho más fácil. En la zona que tengamos más polvo, pues nada, bien con la brocha, insistiendo todo lo posible, que luego será trabajo, que nos ahorremos. Lo que ya no entiendo es cómo es posible que haya entrado tantísima suciedad y polvo debajo de la moqueta, lo único que se me ocurre es que este coche haya circulado por camino de tierra, porque si no, es que no me lo explico. Y en la zona esta de las plazas traseras, me llevo bastante rato darle un buen aspirado, ya que tiene muchísimo recoveco, como estáis viendo. Además tenía algo de líquido derramado, que hacía que la suciedad estuviese más adherida, pero bueno, como os digo, aquí merece la pena insistir bastante para dejarlo lo mejor posible. Y como siempre digo, acordarse de darle un buen soplado o aspirado al panel de la puerta, porque aquí se acumula muchísima suciedad, aunque no lo parezca. Y bueno, ahora para limpiar voy a utilizar este desengrasante, el Milagritos, aunque ya os digo que podéis utilizar cualquier tipo de desengrasante que encontréis en el supermercado. Este producto en cuestión cuesta solamente 2,5€, y ya lo que hago es rebajarlo en agua, porque es un producto bastante fuerte, y de esta manera evitaremos dañar los plásticos o algo por el estilo. Como veis lo que hago es puerbilizarlo bien por la zona, con la brocha remuevo bien toda la suciedad creando este jabón, y después le paso un trapo de microfibra aclarado en agua limpia, y de esta manera vamos recogiendo toda la suciedad. Y la zona esta de la consola central, tanto el mando del climatizador como la palanca de cambios, aquí se suele acumular bastante suciedad, así que le damos un buen repaso para dejarlo bien limpio y desinfectado. Y por aquí limpiaré el salpicadero, las palancas y demás, el volante no lo voy a limpiar ya que está bastante gastado, más adelante lo desmontaremos y haremos algo con él. Y ahora para limpiar el suelo, pulverizamos bien el desengrasante por toda la zona y con la brocha vamos removiendo. En el caso de tener más suciedad acumulada, grasa o cualquier tipo de mancha, podemos dejar actuar el producto unos minutos o incluso utilizarlo puro sin diluir. Hecho esto ya podemos pasarle el trapo bien aclarado en agua limpia, como os he comentado antes, y así vamos retirando toda la suciedad. Aquí lo más importante es ir cambiando el agua cada rato, porque como veis se pone totalmente negra, y esto es muy recomendable hacerlo, como os digo, a cada rato si queremos un buen resultado. Por ejemplo, en esta zona que tengo más suciedad, pulvericé bien el producto por toda la zona y lo dejé actuar unos minutos para después darle con la brocha, de esta manera conseguiremos ablandar la suciedad. Además le pasé el trapo varias veces aclarándolo en agua limpia para conseguir un buen resultado. Y como veis el agua totalmente negra, esto es un claro indicador de que estamos haciendo una limpieza en condiciones. Ahora me pondré ya con la zona del maletero, empezaré por los laterales. En este caso tiene bastante polvo acumulado, así que tuve que repetir este proceso un par de veces para dejarlo en buenas condiciones. Y la zona baja está en maletero, como veis tiene bastante suciedad, así que tuve que pulverizar el producto y dejarlo actuar en unos minutos. Recogí con el trapo y volví a repetir el proceso un par de veces, porque como os he dicho antes, aquí tenía bastante suciedad acumulada, además también algún tipo de líquido derramado y tal, pero bueno, después de estar un buen rato trabajando en la zona, quedó todo súper limpio. Sé que soy pesado, pero recordad que el agua hay que ir cambiándola cada rato si queremos buenos resultados. Ahora me pongo ya a limpiar los paneles de las puertas, que para ello voy a utilizar el mismo método, el desengrasante, con la brucha. En el caso de tener tapizado y que tuviese bastante suciedad, podemos utilizar amoníaco rebajado en agua, y en el caso de lo tener, podéis utilizar el mismo desengrasante. Importante acordarse de limpiar el panel este del portón del maletero, ya que esta zona se suele limpiar poco y acumula muchísima suciedad. El panel del conductor, más de lo mismo, aquí el proceso hay que repetirlo un par de veces, ya que suele tener bastante suciedad acumulada, y esto hay que dejarlo bien limpio y desinfectado. Ahora me pongo a limpiar los montantes de las puertas, que para ello voy a utilizar el mismo desengrasante rebajado en agua. En el caso de tener más suciedad, se puede utilizar directamente el producto sin diluir. En mi caso utilizo un pulorizado con agua a presión para ir a algo más rápido y retirar todo el jabón. Después le pasa un trapo y ya dejamos la zona completamente limpia. Y como siempre os digo, esta es una de las partes más importantes a la hora de limpiar un coche, ya que esto le da muchísima belleza al interior. Además, esto se ve nada más abrir la puerta, y esto a la vista se agradece. Y en la zona esta del portón, hacemos lo mismo, sobre todo en la parte alta, que se suele acumular bastante barro. Además, acordarse de limpiar los brazos de amortiguadores, ya que si tienen bastante suciedad acumulada o arenilla, es capaz de romper los retenes y que pierda la presión. Y bueno, como mucho me lo pedís, por aquí os dejo unas tomas del antes y el después del interior, para que podáis apreciar un poquito mejor al detalle el cambio que le estamos dando. Y nada, después de todo este trabajazo que me ha llevado un montón de horas, me tuve que dar una ducha con agua fría. Ya sabéis que las últimas semanas aquí en España ha hecho un calor terrible y era inaguantable. Después de un descansillo, tocaba ponerse con todas las piezas del interior que hemos desmontado. Y bueno, lo primero que haré será el tapizado, ya que esto es una de las faenas más engorrosas, por así decirlo. Así que para ello, primeramente, retiraré la tela vieja, tanto del tapizado del techo como del panel de la puerta. En este punto, os he utilizado unos guantes, ya que esto mancha muchísimo. Pero bueno, como lo tenía, pues me apañé con una bolsa de mercadona como no. Y como os digo, esto es una de las faenas más asquerosas por el tema de que la espuma de la antigua tela se mezcla con el pegamento y se crea una pasta increíble. Y nada, la mejor manera para lavar esto cuando está en tan mal estado es hacerlo con agua a presión, así que lo envuelvo por aquí en un plástico para no manchar nada y llevarlo al lavadero. Y aunque esto esté bien atado, obviamente que debo ir despacio, ya que el techo es bastante frágil y el viento lo puede romper. Una vez en el lavadero, voy a utilizar el milagrito puro para pulverizarlo por todo el techo y dejar actuar entre unos 8 y 10 minutos. Hecho esto, cogemos la manguera a presión y empezamos a limpiar todos los restos de pegamento, que como veis sale súper fácil. Creo que es una de las mejores maneras para limpiar estos tapizados cuando están en muy mal estado, como es en este caso, que está la espuma bastante podrida, como os he comentado antes. Además, es un trabajo súper laborioso, pero muy entretenido y además muy satisfactorio. Y por aquí hacemos lo mismo con los paneles de las puertas, que suelen estar en peor estado porque al apoyar el brazo se remueve todo y se queda muchísimo peor. Pero bueno, como os digo, ya veis lo bien que sale. Esto te deja una muy buena base para después pegar la tela sin problemas. Esto es satisfacción al 100%. ¿Qué opináis? ¡Qué preciosidad! Sin duda alguna es la mejor parte a la hora de tapizar. Y bueno, como no, hay que respetar la zona, así que le doy un buen manguerazo a todo para quitar toda la suciedad posible y que el próximo cliente se lo encuentre todo en condiciones. Después de haberle dado un buen manguerazo, aún así le voy a dar un repaso con un cepillo de metal para dejar una muy buena base y que la cola nueva nos agarre sin problemas. Ahora voy a utilizar una cola de altas temperaturas que es especial para esto. Yo la voy a hacer a pistola ya que es muchísimo más rápido, aunque también se puede hacer de brocha y yo antiguamente lo hacía de esa manera. Dicho esto, quiero decir que no soy un profesional ni muchísimo menos de la tapicería, pero bueno, cada vez que tengo la ocasión me gusta hacerlo para ir aprendiendo y mejorando. Y nada, esta cola hay que echarla tanto a la parte del techo como de la tela, dejarla unos minutillos para que evapore los disolventes y ya después se puede pegar sin problemas. Además yo lo hago por partes, ya que de esta manera voy más tranquilo, prefiero tardar un poco más, pero intentar hacerlo lo mejor posible. Y yo lo que hago es empezar por la zona esta de los parasoles, que es donde suele haber más curvas y demás, y hecho esto ya me abro hacia los laterales. Y hacerlo con pistola tiene su ventaja, ya que se gasta muchísimo menos cola que haciéndolo con brocha y de esta manera gastamos lo justo y necesario. Una vez que hayamos salido de la zona de los parasoles, que es la más complicada, lo demás se va a hacer bastante más fácil, ya que es mucho más plano. Importante tener las manos muy limpias porque vamos a ir tocando, buscando las formas del propio techo. Además hay que tener en cuenta que en las curvas con más pronunciación, hay que darle un poquito de margen de tela para que quede sin tensiones. Ahora que ya tenía la tela pegada, le di la vuelta al techo para recortar la tela sobrante y pegarla hacia adentro. En las curvas y las esquinas hay que hacerles un par de cortes para que no quede aquí mucha tela remetida, ya que si no a la hora de instalarlo podría ser un problema. Además aprovecho ya para hacer también los huecos de las luces y dejarlo todo terminado. Ahora me voy a poner con el tapizado de las puertas, si os acordáis el color antiguo era un gris muy claro, he decidido cambiarlo y poner este gris antracita, ya que los asientos son en bicolor y creo que va a hacer mucha mejor combinación. Comentaros que para tapizar los paneles de las puertas, sí que hay que tener experiencia si queremos un buen resultado, para mí es un reto ya que me esfuerzo muchísimo para intentar dejarlo lo mejor posible. Como veis aquí iré estirando muy bien la tela para evitar que nos queden arrugas, además estar pendiente de que por el otro lado no se vaya pegando, se hace un poquito complicado pero bueno, lo mejor es pedir ayuda para que uno vaya estirando y el otro vaya pegando la tela. Aquí si os fijáis utilizo un trozo de tela del techo que me va a ayudar en las curvas para dejarlo todo más uniforme. Aquí vamos a hacer lo mismo que en el techo, recortar el sobrante y remeterlo hacia adentro. Además aprovechamos para hacerle los recortes que tenga y así pegarlo también hacia adentro y dejar el panel terminado. Este panel es el de la puerta delantera, que es un poco más pequeño que las puertas traseras, este quise probar a hacerlo solo a ver qué tal me salía, así de esta manera voy aprendiendo y mejorando. Incluso se me hizo de noche, pero bueno, esto tiene que acabarlo sí o sí, así que me puse un foco de estos de la obra, que encima era halógeno y pegaba una calor increíble. Disculpad la imagen si no se ve tan bien como de día, pero bueno, es lo que tenía en ese momento. Fijaros en la paciencia que hay que tener para conseguir buenos resultados. ¿Sabéis que el trabajo del tapicero es uno de los más antiguos del mundo? La verdad que es una pasada, para mí lo considero un arte. Y bueno, por aquí le pongo algunas piezas al techo para dejarlo ya completamente terminado. Además os dejo unas tomas para que veáis el resultado de los tapizados. Como os he dicho, no soy un profesional ni muchísimo menos, pero para mí el resultado, más que suficiente. Ahora me voy a poner a limpiar la tapicería, así que para ello voy a utilizar el amoníaco rebajado en agua. Lo voy a hacer en un polinizador grande, ya que tengo bastante trabajo. También utilizaremos el milagrito, un cepillo puesto en el taladro y un trapo con un cubo con agua caliente, muy importante para que arranque mejor la suciedad. Lo primero será darle un aspirado a toda la zona, para quitar toda la suciedad posible y después me pondré a limpiar las guías, que para ello voy a utilizar el milagrito, le voy a dar con la brocha bien. En el caso de tener más suciedad, pues lo hago un poquito más puro y ya está. Después le paso un poco la manguera para aclarar la zona y dejarla ya completamente limpia. Para limpiar la tapicería, primeramente os mueves con poco la zona y después le tiro bastante amoníaco. Comentaros que podéis utilizar cualquier tipo de amoníaco, ya sea con detergente, sin detergente, perfumado, el que encontréis en vuestro supermercado. Incluso el que tengáis debajo de las picas de la cocina, que seguro que tenéis un amoníaco, os servirá. No hace falta que utilicéis el mismo que utilizo yo, porque quizás no lo encontréis, pero yo os digo que cualquier amoníaco os va a dar buenos resultados. Y nada, una vez que le hayamos echado el amoníaco, pues cogemos el cepillo y vamos frotando bien por toda la tapicería. También lo podéis hacer con un cepillo manual y también os dará buenos resultados, aunque yo lo hago con la máquina porque, bueno, es muchísimo más rápido. Después cogemos el trapo bien aclarado en el agua caliente y vamos recogiendo toda la suciedad. Y en este punto, como siempre os digo, sería o suyo utilizar una máquina de extracción de agua, pero bueno, el método del trapo de ir frotando y sobre todo aclarándolo en el agua caliente también os dará muy buenos resultados. Y en el caso de tener algunas manchas tipo grasa y demás, se puede utilizar perfectamente un desengrasante, ya que también es válido para limpiar las tapicerías. Y nada, por aquí me pongo a limpiar el resto de los asientos. Este es el del copiloto y hago exactamente lo mismo. Primeramente limpiar la parte baja de las guías y después me pongo a limpiar la tapicería. Muchos me comentáis sobre estos cepillos, que de dónde son, pues yo lo compré en Aliexpress hace ya bastantes años. Ponéis en el buscador cepillos para taladro de limpieza o algo así y os saldrán a la primera. Son muy económicos y para esto va genial. ¿Sabéis que el amoníaco es uno de los mejores limpia tapicerías que existen? Porque además de limpiarnos, también nos desinfecta y esto es súper importante. Además que lo encontráis en cualquier supermercado por menos de un euro, ¿qué más se puede pedir? Y la parte trasera, que son de moqueta, se puede dar perfectamente con el amoníaco, después le pasa un soplador para secar la zona. Me pongo ya con los últimos asientos estos del maletero, que como veis son bastante pequeños y estos se hacen en un momento. No tiene mucha suciedad, pero bueno, aún así le quiero dar un buen repaso. Y como os he dicho, que el agua donde aclareis el trapo que esté bien caliente, ya que esto ayudará a que arranque mejor la suciedad. Y bueno, después del trabajazo que me ha llevado a limpiar los 7 asientos de este coche, que no son pocos, me voy a poner ya a limpiar la moqueta. Y nada, lo primero que haré es darle un buen cepillado a toda la moqueta para intentar levantar toda la suciedad posible y después darle un buen soplado con el aspirador. Hecho esto, voy a mojar un poco la moqueta y después le voy a echar bastante amoníaco por toda la zona. Además le voy a echar unas gotas de fiery para que nos ayude con todas las manchas y después con el cepillo puesto en el taladro le voy a dar bien por toda la moqueta. Esta, si es de un color clarito, pues tendremos que existir un poquito más para que nos quede un buen resultado. Una vez que la tengo bien limpia le voy a dar un buen manguerazo para intentar quitar todo el jabón posible. Y hago exactamente el mismo procedimiento con la otra parte de la moqueta. Y como os he dicho, en el caso de tener algunas manchas puedes utilizar directamente el milagrito o cualquier desengrasante. Y las piezas estas que son las que van en los laterales del manetero también están forradas en moqueta así que para limpiarlas haremos el mismo procedimiento. Primeramente dar un buen cepillado a toda la zona para intentar levantar toda la suciedad posible. Le damos un buen soplado con el aspirador y después utilizaremos el amoníaco para dejarlas bien limpias. Y en el caso de no tener un taladro puedes utilizar perfectamente este tipo de cepillo de pelo duro que os valdrá para limpiar tanto la moqueta como los asientos. Ya antiguamente que no tenía un taladro pues utilizaba también el cepillo y conseguía muy buenos resultados. Además esto es súper económico y lo podéis encontrar en cualquier sitio. Esta moqueta es la que va debajo de las últimas plazas del manetero. Como veis tiene bastante suciedad además tenía algo de líquido derramado así que tuve que utilizar el desengrasante. Después le paso el aspirador para secar un poquito la zona y esta pieza es la que va dentro de los cajones de las plazas traseras que como veis tiene bastante polvo así que haremos el mismo procedimiento. Y bueno comentaros que las alfombrillas las compré nuevas en su momento tienen suciedad pero es superficial y sale bastante bien. Y en la zona de refuerzo utilizaré el desengrasante con la brocha y para el resto de las alfombrillas el amoníaco rebajado en agua. Algo que nos ha comentado es que no tengo una medida exacta sobre la mezcla de agua y amoníaco sino que yo lo hago en función de la suciedad que tenga. Le añado más productos o menos. Igualmente si puedo os dejaré por aquí un vídeo que tengo en el canal que hablo sobre los productos que utilizo y ahí lo explico algo más detallado. A este coche le faltaba la moqueta del maletero así que me acercé a un desguace y la encontré en el mismo color además un par de piezas que me hacían falta. Esto me costó solamente 15€. Como veis tiene una gran mancha que yo diría que es de aceite vamos a intentar limpiarla y a ver cómo nos queda. Primeramente le voy a dar un buen cepillado a toda la zona y después con la manguera la voy a mojar un poco. Utilizaré el amoníaco en este caso puro por toda la moqueta además le voy a echar unas gotas de fiery y de desengrasante para hacer una mezcla explosiva. Ahora con el cepillo puesto en el taladro le voy a dar un buen repaso a toda la moqueta sobre todo en la zona de la mancha tendré que existir un poco más. Por aquí le voy a dar un aclarado a la moqueta para ver qué tal va el resultado. Le quiero dar una segunda pasada así que voy a utilizar estos polvos que me enviaron la gente del Milagrito que son para la lavadora. Además también le voy a echar un poquito de detergente para la ropa. Ahora mojaré un poco la zona con la manguera y en mi caso utilizando la escoba le frotaré bien por toda la moqueta sobre todo existiendo en la zona que teníamos la mancha y bueno en toda la moqueta en general. Además también utilizaré el cepillo puesto en el taladro para darle otro buen repaso e intentar dejarla lo más limpia posible. Y bueno hecho esto ya podemos darle un buen aclarado y se acabó. Ahora sí ya con las moquetas bien limpias toca ponerse a limpiar los plásticos que como veis tenemos un montón. lo voy a hacer en dos partes primeramente estos que son de la parte inferior. Yo no entiendo como las cadenas de montaje son capaces de montar tantísimos coches a la hora con la cantidad de piezas que tienen. Y nada para limpiar estos plásticos utilizaré el milagrito en este caso lo haré algo más puro para que tengan más fuerza y nos arranque mejor la suciedad. Y bueno aprovecho para decirte que si te está gustando este tipo de contenido me lo puedes agradecer dejándome un me gusta ya que eso ayudará mucho al canal. Además también te puedes suscribir para no perderte el nuevo contenido. Estos cinturones que son de las últimas plazas tenían bastante suciedad sobre todo grasa así que utilicé directamente el milagrito. Y bueno ahora ya empezamos con la segunda tanda de plásticos estos son de la parte superior utilizo el desengrasante con la brocha pero como ya sabréis este tipo de plástico suele tener un grabado y solamente con la brocha no nos quedaría bien. Yo utilizo un cepillo de pelo suave para llegar a todos esos rincones y dejarlas la más limpia posible. Estas piezas que se suelen pisar al entrar el coche aquí hay que darle muy bien con el cepillo. Os habréis fijado en la cantidad de plástico que tiene este coche que son un montón y eso que en la edición le tiene que modificar bastante porque si no es que esto sería interminable. En los parasoles que suelen tener bastante suciedad de tocarlos con las manos hay que repetir el proceso un par de veces para dejarlos bien limpios. Y con estas piezas hay que tener mucha paciencia y dedicación. Como os he comentado este reposabrazo no es original de Renault pero aún así lo quiero montar así que le daré una buena limpieza para dejarlo en condiciones. Hecho esto me voy a poner a limpiar el tapizado este de los montantes deciros que me hubiese gustado tapizarlo de nuevo con el mismo color que el techo pero por falta de stock no tenía la tela específica para ello porque tiene que ser la misma que hemos utilizado para los paneles de las puertas que es de un milímetro y muy elástica pero bueno seguramente que en un futuro se los tapice. Y para limpiarlo utilizo tanto el amoníaco como el desengrasante y un trapo aclarado en agua caliente. Ahora toca limpiar los cinturones así que para ello los dejo bien estirados y le pongo unas pinzas para que no se recojan. Por aquí me puse en modo pistolero para pulverizar bien los dos productos tanto el amoníaco como el desengrasante y después con el cepillo puesto en el taladro pues le voy a dar unas buenas pasadas. Hecho esto voy a coger un cubo con agua bien caliente y le voy a echar un buen chorro tanto de amoníaco como de milagritos. Lo voy a remenerar todo bien y lo voy a dejar actuar por unos 10 minutos. Para hacer tiempo me voy a poner a limpiar las gomas de las puertas y para ello voy a utilizar el producto estrella del canal el limpiador de chimeneas. Este producto es bastante fuerte así que hay que utilizar guantes. Yo siempre os digo lo mismo y yo soy el primero que no me los pongo y eso está muy mal hecho. Y nada esto no tiene mucho misterio simplemente pulverizamos el producto con la brocha vamos creando todo este jabón limpiando bien la goma y esto las deja impecables. Y bueno pasados unos 10 minutos más o menos ya podemos sacar los cinturones del agua que como veis sale totalmente negra ahora lo que voy a hacer es darles un poco con la manguera y además les pasaré un trapo para darle un último repaso. De esta manera ya tendremos cinturones completamente limpios y además recogerán como el primer día. Una vez que tengo las gomas bien secas las quiero hidratar y para ello voy a utilizar el WD40 esta es la versión original o normal aunque puedes utilizar cualquier tipo de lubricante. Esto simplemente lo puedo utilizar bien por toda la goma y con un trapo esparcid bien el producto y de esta manera os quedan las gomas como nuevas. Además creo que es una de las mejores formas para hidratar unas gomas por aquí os dejo un antihón después para que veáis el resultado que yo creo que es espectacular. Ahora me voy a poner con los plásticos estos de salpicadero y de las manetas que como veis se ponen del sol muy asquerosos y muy pegajosos esto pasa en la mayoría de fabricantes y no entiendo muy bien el por qué pero bueno esto hay que solucionarlo. Para ello voy a utilizar agua bien caliente para sumergir las piezas además le voy a echar un poquito de fiery y lo voy a dejar actuar por unos 10 minutos más o menos. Y después utilizando un estropajo de metal le daremos bien fuerte a las piezas para intentar quitar la capa pegajosa que tienen. Esto no va a rayar las piezas pero bueno como en mi caso las voy a pintar me va a venir hasta bien. Esto me llevó bastante trabajo porque son muchísimas piezas y como veis el trabajo es bastante laborioso. Una vez hecho esto voy a pintar las piezas pero antes hay que limpiarla así que para ello voy a utilizar el vinagre de limpieza ya que es un buen desengrasante. Sé que hay productos específicos para ello pero bueno este me cuesta 90 céntimos y para mí más que suficiente. Ahora la pintura a ver ya sabéis que me gusta ir probando cosas raras he encontrado esta pintura para hierro en acabado forja tiene un color muy bonito y quería probarlo. Esta pintura es súper fuerte porque es para hierro y no hace falta que echemos ni imprimación. Eso sí la primera capa hay que darla muy pulverizada para que seque y la segunda capa nos agarre mejor. Y como ya sabréis los colores del interior de los coches es muy difícil de localizar en cualquier tienda de bricolajes por eso a mí me gusta siempre ir probando cosas raras pero bueno estoy seguro que este resultado os va a encantar porque ha quedado espectacular. Por aquí le voy a dar una segunda mano algo más cargada deciros que este spray me ha costado solamente unos 5 euros y me ha llegado para pintar todas las piezas. Pero bueno esto no es todo para conseguir el resultado deseado me falta un siguiente paso. Quizás no se aprecie pero ha quedado bastante áspero porque el acabado de la pintura es en forja como os he comentado para solucionar esto lo que voy a utilizar es una lija de 1500 al agua y con mucho cuidado voy a lijar la pieza para matizarla. Cuando digo mucho cuidado es simplemente acariciar la pieza para quitarle la fina capa esta que raspa por así decirlo y sobre todo mucho cuidado con los cantos ya que nos podemos llevar la pintura. Y esto me ha llevado bastante trabajo porque como os he dicho hay que ir con muchísimo cuidado pero bueno el resultado ha merecido mucho la pena porque el color es espectacular y el acabado va a hacer muy buena combinación con los interiores de Renault. Fijaros en la altura que ha ganado después de haberle desmontado todo el interior la verdad que es una locura. Después de tener todas las piezas del interior limpias y restauradas toca montarlas así que empezaremos por el techo. Lo más aconsejable aquí es hacerlo entre dos personas. Una vez que tenía el techo en su sitio me puse a montar las gomas de las puertas que yo lo que hago es ponerlas primeramente con las manos y después utilizando un martillo de nylon para no dañarlas le voy dando toquecitos para asegurarme que están bien encajadas. Después de esto ya podemos poner las demás piezas del techo como pueden ser los parasoles las luces y los agarramanos. Y los cinturones al ser un elemento de seguridad debemos asegurarnos que quedan bien apretados. Y el montante este hay que ponerlo bien puesto para que después funcione sin problema la regulación de altura del cinturón. y estas piezas simplemente van a presión y un par de tornillos que tienen en la parte inferior. Ahora voy a montar toda la parte inferior de la carrocería yo lo que hago es ponerme todas las piezas de esta manera y verificar que no me deje ninguna pieza sin poner debajo de la moqueta porque imaginaos después tener que volver a desmontar todo y eso tenemos que evitarlo. Y bueno lo primero que haremos será poner el aislante de la carrocería que en la mayoría de los coches es de esta manera además también si tenemos algún conducto de la calefacción y por aquí esté montando la estructura del asiento que esto también hay que asegurarnos que quede bien apretado. Ahora ya podría montar las moquetas empezaré por la parte delantera y poco a poco ir ajustándola para que quede bien puesta en su sitio. Además tiene un par de grapas para que quede bien cogida hecho esto ya puedo instalar la moqueta de la parte trasera. Si os fijáis por aquí la tapa esta de los cajones tiene un micro interruptor para saber si está abierto o cerrado diría yo y no sé esto para qué sirve si es para apagar alguna luz de cortesía o algo por el estilo si alguien lo pudiera saber que lo deje en la caja de comentarios. Por aquí empiezo ya a montar los paneles laterales estos del maletero además también empiezo a montar ya los asientos traseros y todas sus piezas. Están muy bien tener estas plazas aunque sean pequeñas porque quedan muy bien recogidas y si no las quieres usar pues te dejan un buen espacio de carga. Además hoy en día las siete plazas están muy buscadas y esto es un punto positivo de este coche. Llegados a este punto cuando estoy montando todo el interior me gustaría transmitiros el placer que es volver a montar todas las piezas limpias y restauradas la verdad que es una satisfacción increíble. Y para montar el resto de piezas como veis bastante sencillo ya que solamente va cogido con grapas yo lo que hago primeramente es centrar la pieza con todas las grapas y luego ya le doy un par de golpes con mucho cuidado para que me quede bien encajada. Por aquí me quedaría montar un par de anillas que van en la zona esta de la moqueta además de la consola central y su apoyabrazos. Hecho esto me voy a poner ya a montar los paneles de las puertas pero antes debería desmontar toda la botonera en las piezas que habíamos pintado previamente además también los agarramanos en el propio panel que van cogidos con un par de tornillos. Por aquí os dejo unas tomas del resultado de todo esto que sinceramente ha quedado espectacular me gustaría que estuvierais aquí conmigo para que lo pudieses ver bien de cerca porque es una auténtica pasada. Bueno con todo esto ya listo podemos montar los paneles en las puertas que como os dije esto va muy sencillo simplemente van a presión y con un par de tornillos por la zona esta de las agarramanos. Buah no sabéis lo que he disfrutado montando todo esto la verdad que me lo he pasado súper bien además sabéis una cosa que yo donde más disfruto a la hora de restaurar un coche es restaurando las propias piezas y volviéndolas a montar porque una vez que está el resultado sí que bonito y tal pero ya está ya se acabó ¿me entendéis lo que os quiero decir? Antes de seguir montando tenemos que hacer algo con este volante ya que está en muy mal estado así que para ello es mejor sacarlo y trabajarlo fuera y nada fijaros en el desgaste que tiene este volante aquí voy a utilizar un viejo truco para dejarlo bien apañado lo primero que debemos de hacer es lijar todo volante por completo para dejarlo lo más uniforme posible una vez que tengo volante bien lijado voy a utilizar Betún que esto es un renovador de zapatos de cuero y voy a utilizar todos los colores porque quiero intentar conseguir el tono de color lo más parecido posible a este volante aquí lo suyo sería que el color blanco hubiera sido también Betún espeso pero bueno como tenía ese por ahí pues tenía que aprovecharlo y esto nada poco a poco porque puede variar mucho e intentar conseguir el color lo más parecido posible podéis probar en alguna zona del volante que no sea tan visible y bueno como veis en mi caso pues yo ya tengo el color más o menos cuadrado y luego con un pincel pues nada pintar todo volante por completo esto lo suele darle un par de manos entre tres o cuatro manos diría yo y sobre todo entre mano a mano dejar secar muy bien y luego no hay ningún tipo de problema porque esto una vez que esté seco no mancha ni nada por el estilo además le voy a dar un par de manos al airbag para igualarlo con el color del volante y por aquí os dejo unas tomas de resultados para que veáis como ha quedado está bien para ser un apaño y para lo que me he gastado que ha sido nada ya que el Betún lo tenía por aquí lo ideal sería buscar un volante pero esto de las escenas y están todos bastantes hechos polvos pero bueno cuando salga alguno pues quizás se lo cambiemos y nada por aquí iba a montar la radio me di cuenta que estaba en color negro y no pegaba nada así que en un momento la pinté además también faltaba el código de seguridad y utilizando esta aplicación a través del código de barra te da el código de desbloqueo de la propia radio ahora sí ya podemos montar la radio y además también le voy a cambiar la chapita esta del cambio de velocidades y antes de montar los asientos quiero hidratar los plásticos así que para ello voy a utilizar este brillantador que es de Mercadona cuesta tan solamente 1,49€ y lo tengo más que probado para mí es un producto todos los días por el precio que tiene y el resultado que da y esto nada muy sencillo de utilizar simplemente se pulveriza bien por toda la pieza y después con un trapo de microfibra seco se reparte el producto por todo el panel y de esta manera conseguiremos los mejores resultados además este producto también se puede utilizar para los plásticos del exterior y aguanta muy bien la intemperie y en la zona de salpicadero iré con cuidado ya que tengo algunas partes que están recién pintadas aunque no debería de pasar nada porque están bastante secas pero bueno mejor prevenir ahora ya podemos montar los asientos pero antes quiero reparar este del conductor que como veis tiene una pequeña rotura lo que voy a hacer para ello es coser esto de aquí para dejarlo lo más curioso posible y de esta manera al abrir la puerta ya no te encuentras con esta rotura que afea tanto el interior además le voy a dar un poco de color al anclaje del cinturón con un poco de barniz brillante ahora si ya podemos montar los asientos este del conductor ya aconsejo meterlo por la puerta trasera y los asientos traseros son muy sencillos de poner ya que está preparado para ello ahora ya podemos montar las alfombrillas que hemos limpiado previamente tanto en las delanteras como en las traseras además también algunas partes de la zona del maletero como puede ser la mosqueta que cubre las dos plazas traseras y la cortinilla del maletero hecho esto revisamos el tupper y que el fabricante no haya puesto ningún tornillo de sobra y con esto ya tendríamos el interior completamente terminado ahora toca ponerse con el exterior así que lo primero que haré será mejor a estos faros ya que como veis están en muy mal estado para ello protegeré la zona porque vamos a lijar y no quiero dañar la carrocería y utilizaré una lija de grano 500 porque de esta manera evitaremos dañar el faro innecesariamente esto hay que hacerlo durante unos 7-8 minutos y ser muy constante porque lo que no quitemos con esta lija con la siguiente no va a salir hecho esto limpiaremos el faro con agua y jabón para verificar que el lijado sea uniforme y después utilizando una lija de grano 1000 haremos exactamente el mismo procedimiento con esto lo que conseguiremos es suavizar las rayas que hayamos hecho con la anterior lija y nada esto consiste en utilizar lijas cada vez más finas hasta llegar a un grano de 3000 muy importante ir verificando el lijado que sea completamente uniforme y de esta manera nos aseguraremos de que estamos haciendo un buen lijado si os fijáis cuando seca que queda totalmente opaco y uniforme a esto me refiero con ir verificando en este paso voy a utilizar una lija de grano 2000 y la siguiente podría ser una 2500 hasta llegar a 3000 en mi caso voy a utilizar unas lijas que tengo de 3M la 3000 de Trizac está algo gastada pero bueno todavía cumple su función y con esta también hay que hacerlo al agua para evitar calentar el faro además sería el último paso antes del pulido limpiamos el faro y como veis este ya se está viendo mucho mejor pero todavía queda el paso de pulido para ello voy a utilizar un poco de pulimiento de 3M y una esponja media abrasiva esto hay que hacerlo poco a poco y sobre todo sin apretar para evitar calentar el faro hecho esto utilizaré un trapo de microfibra para retirar todo el pulimento y ya iremos viendo el resultado por aquí os dejo unas tomas del antes y el después y bueno una vez que tengo ya los faros restaurados me voy a poner a desmontar los pilotos traseros ya que los quiero limpiar por dentro es bastante sencillo simplemente van con dos tornillos retiramos el conector y ya saldrían además también voy a desmontar todas las monturas exteriores del coche porque algunas las tengo que reparar algunas de ellas salen con grapas a presión y las de las puertas salen deslizando hacia un lado y como os he dicho estas de las puertas se desmontan de esta manera simplemente le damos un par de golpes hacia atrás y sale muy fácil y bueno aquí por un momento me creí que era MacGyver ya que pensaba que iba a sacar este bollo fácilmente ya os adelanto que de aquí no ha salido nada bueno pero aún así os lo quiero mostrar y nada si os fijáis este bollo está al final del portón y se hace difícil el acceso si este bollo llega a estar en el centro del portón seguramente lo hubiese dejado algo mejor pero bueno que por probar no sea además tengo localizado por 45 euros un portón completo en el mismo color quizá más adelante me anime y se lo cambie por aquí tiene ese resultado que la verdad que es una auténtica chapuza bueno hecho esto me voy a poner ya con los pilotos traseros que primeramente le daré un buen manguerazo para retirar toda la suciedad posible después utilizaré el milagrito para lavarlo exteriormente no recomiendo utilizarlo dentro del faro ya que nos puede dañar la parte cromada para ello mejor utilizaremos un par de gotas de fiery que nos ayudará a limpiar mucho mejor el interior y como veis he puesto debajo un cartón para evitar dañar el piloto una vez que lo tengo bien enjabonado le voy a dar un buen aclarado y asegurarme de que no queda ningún resto de jabón aquí lo ideal sería darle un último aclarado con agua destilada y de esta manera evitaríamos que nos quedase el resto de cal en el interior yo lo que hago es darle un buen soplado con la función de soplado que tiene mi aspirador y intentar dejarlo lo más seco posible además también limpio el portabombillas ya que si está demasiado sucio puede fallar alguna bombilla y ya que estoy voy a pulir el faro utilizando el mismo pulimiento de 3M y la esponja media abrasiva y el procedimiento es el mismo poco a poco y sin calentar el piloto ahora ya voy a montar los pilotos pero antes tengo que limpiar la zona que como veis está bastante sucia y de esta manera pues mucho mejor además también voy a limpiar los pilotos estos de la matrícula y también se los voy a montar por aquí me pongo a reparar algunas de las molduras que tengo algo dañadas y para ello voy a utilizar masilla esto viene con un pequeño bote que es el catalizador y esto sirve para endurecer la masilla esto se mezcla bien y ya la podríamos echar y nada esto poco a poco ir rellenando todas las grietas que tengamos por la pieza y aquí lo importante es echar lo más mínimo posible así luego evitaremos lijar más de la cuenta una cosa que he hecho previamente es lijar la zona donde voy a utilizar la masilla con una lija de grano 280 al cabo de 20 minutos la masilla estaba completamente seca así que utilicé un taco de lija para ir dándole la forma y dejarlo lo mejor posible además también de lijar toda la pieza por completo estas piezas se podían comprar ya que son bastante económicas pero aquí trata de hacerlo todo de forma económica una vez que las tengo ya bien lijadas lo que voy a hacer es darle una buena limpieza con el vinagrito a todas las piezas y como siempre antes de pintar tendremos que desengrasar así que utilizo el vinagre de limpieza y en este caso voy a utilizar un spray en color negro mate ya que se asemeja bastante al resto de las volturas y lo primero que haré será pintar la zona donde hemos enmasillado de esta manera cubriremos el parche de masilla para después cuando le demos la segunda mano quede todo más uniforme una vez que tengo estas piezas pintadas me voy a poner ya con el resto de molduras primeramente lo que voy a hacer es darle una buena limpieza con el vinagrito tanto por la parte delantera como trasera ahora ya con las molduras bien limpias las quiero renovar y para ello utilizar este renovador de plástico del Carrefour este producto cuesta 4€ pero cuando yo lo compré estaba en oferta que el segundo era al 50% así que por 6€ me llevé dos botes y nada simplemente se pulveriza bien por toda la pieza de plástico y se deja actuar durante un minuto para que queme bien el plástico después se le pasa un trapo de microfribas retirando el exceso y ya la tendríamos completamente renovadas ahora me pongo a desmontar la zona de esta vez vierte agua porque aquí dentro se suele acumular bastante suciedad y esto nos ataca a los desagües en las escenis esto es súper importante verificarlo porque si nos entra agua dentro del interior no sé si os acordáis que debajo del asiento del conductor había una pequeña caja de relays y fusibles y si esta se moja el coche se quedaría inhabilitado y no arrancaría por eso esto hay que ir verificándolo de vez en cuando como estáis viendo el filtro del polen ha salido súper sucio pero bueno ya tengo por aquí el nuevo y me ha costado solamente 12€ hecho esto voy a limpiar las piezas que he desmontado para dejarlas ya terminadas voy a utilizar el producto estrella del canal el limpiador de chimeneas y otra vez que lo utilizo sin ponerme los guantes otra cosa que voy a hacer es pintar los brazos de los limpiacristales simplemente desengrasaré bien las piezas con el vinagre y después le daré un par de manos en negro mate y para hidratar los plásticos del vierteaguas voy a utilizar el WD40 esto simplemente lo pulverizamos por toda la pieza le pasamos un trapo para repartir el producto y de esta manera nos queda totalmente renovados esto lo tengo más que probado y aguanta muy bien el interperi ahora me voy a poner a limpiar las llantas y para ello voy a utilizar el producto estrella del canal el limpiador de chimeneas algunos me preguntáis sobre su composición bueno espero que aquí podáis ver algo es un producto bastante fuerte así que recomiendo que os pongáis los guantes y yo en este caso me los he puesto así que bien después con una brocha vamos a esparcir el producto por toda la llanta creando todo este jabón y en el caso de tener bastante suciedad acumulada yo aconsejo que lo dejéis actuar un par de minutos después utilizando nuestros bajos de cocina de estos que nos rayen vamos a ir quitando toda la suciedad además podemos aprovechar también a limpiar la banda del neumático hecho esto aclaramos la llanta y ya la tenemos completamente limpia ahora sí ya con la llanta bien limpia nos vamos a ir a lavar el coche y para ello me voy a llevar estos productos la brocha el cubo un par de trapos y una garrafa con agua y como ya sabéis me gusta ir de noche porque suelo estar ahí bastante rato y no me gusta molestar a nadie además también tenemos menos tráfico en la circulación así que mucho mejor lo primero que hago es levantar el coche de un lado porque así lavaré mucho mejor la parte inferior del motor sois muchos los que me preguntáis si hay algún tipo de problema por lavar el motor de esta manera a ver yo he lavado ya infinidad de motores y nunca ha tenido ningún tipo de problemas aunque es algo que no recomiendo hacerlo porque el riesgo existe de que se pueda romper algo y en este caso en la parte alta tapo la centralita con una bolsa para no meterle agua directamente y en la zona de cristal tenemos que darle con la manguera desde arriba hacia abajo porque en el caso de no ser una luna original podría estar mal sellada y que nos entre algo de agua aquí les doy con agua presión a los desagües así me aseguro que están bien desatascados ahora utilizando limpiador de chimenea voy a limpiar toda la zona alta del motor y con la brocha voy a ir detallando todos los rincones acordarse también de limpiar la zona esta ya que se toca a la hora de abrir el capo hecho esto voy a utilizar este producto que es similar a un limpiarornos pero muchísimo más potente y simplemente se pulveriza bien por todo el motor y se deja actuar un par de minutos luego aclaramos bien la zona y esto lo deja espectacular y como os he dicho aclaramos bien el motor con agua limpia y se acabó ahora voy a limpiar la carrocería pero antes me voy a preparar un pulverizador con el milagrito rebajado en agua y esto lo voy a hacer para pulverizar toda la carrocería porque este coche tiene bastante suciedad ya que ha estado varios días parado debajo del árbol además tiene el tol frontal lleno de mosquitos y esto simplemente lo pulverizamos por toda la carrocería y lo dejaremos actuar unos minutos aquí se ve el bollo que intenté sacar y la verdad que ha quedado fatal pasado unos minutos voy a coger la manguera a presión y le voy a dar muy bien por toda la carrocería sobre todo las partes bajas ya que suele haber por aquí arenilla pegada y esto después a la hora de lavar el coche a mano nos puede rayar la pintura y yo lo hago de esta manera desde la parte alta hacia abajo así me aseguro que no quedan restos de suciedad además también le doy muy bien a los pases de ruedas ya que aquí se suele acumular bastante suciedad ahora para limpiar la mano voy a utilizar el Firey aunque puedes utilizar cualquier tipo de frigaplatos la mejor manera de limpiar un coche es hacerlo a mano si no es que las carrocerías no quedan bien sé que a algunos no les gusta este tipo de producto pero bueno llevo utilizándolo bastantes años y te deja las carrocerías impecables el techo es una de las partes que poco se limpian pero hay que hacerlo si queremos buenos resultados y la zona hasta el paragolpes más de lo mismo hay que dejarlas bien limpias porque los gases de escape ensucian mucho y por último voy a limpiar todas las gomas de la ventana y para ello voy a utilizar el milagrito con la brocha y vamos detallando bien toda la zona la boca de llenado también tendremos que limpiarla a fondo ya que esto se suele tocar bastante aunque bueno ahora menos ya con los precios de los carburantes hecho esto ya podemos dar un buen aclarado a toda la carrocería por completo en este caso la máquina esta tiene una opción de cera pero que yo no utilizo sino que directamente utilizo el último paso que supuestamente es agua descalcificada y esto servirá para que no queden restos de cal una vez que la tengo bien limpia ya puedo montar todas las molduras exteriores la tapita esta de la grúa que me faltaba y los dos reflectantes además también monto por aquí ya todas las partes estas que he desmontado del vierteaguas y de la zona del motor esta es la tapa que también me faltaba y la localicé en el de guace la tapadera del motor que todavía me sorprende que mantenga el aislante en condiciones y para darle un buen acabado voy a utilizar el abriantador este del mercadona ya que vale para todo así le daremos algo de vida a la zona del motor y para los cristales voy a utilizar este limpia cristales normalmente utilizo otro pero como no me queda pues me apaño con este que también da buenos resultados esto simplemente se pulveriza bien por todo el cristal y se le pasa un trapo de microfibra bien seco y de esta manera nos quedan los cristales impecables además también hay que acordarse de limpiar los por el interior que es por donde más suciedad suele tener y por último voy a hidratar los neumáticos con el mismo abriantador ya que vale absolutamente para todo y nada después de tantísimas horas de trabajo por fin tengo el coche terminado así que por aquí voy a dejar el resultado final que espero que os guste i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement everything i do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it i got facts over facts over tracks isn't that spitting slow spitting fast i could roast i could gas think i'm okay at last but i don't know if that can erase all the past and the pettiness a reflection of the emptiness hilarious you think you're worth my time you're delirious mysterious because you are behind a fake experience you're inferior you know i'll always be a bit superior get off of me this ain't no humble brag i want you to hear words you can say them back i want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah now that i've been put through hell i never got anyone's help i had to do it all myself i don't ever slow up no i don't take shit i've got no love for the faintness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i've got no love for the faintness if you wanna play tough and wanna hate this i'll always show up and make a statement i'm gonna learn the consequence i'll be incompetent mental health is confidence streams into modestness Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y hasta aquí este video, espero que os haya gustado Y como os he comentado al principio, os voy a hacer un resumen de todo esto Yo por este coche tan solamente pagué 200€ porque supuestamente tenía un problema en el sistema de inyección He invertido un total de 55 horas de trabajo y un gasto de 110€ Este coche tiene un precio de venta de 2.900€ por lo que obtendríamos unos beneficios de 2.590€ Pero no va a ser el caso porque este coche se va a quedar aquí en la familia y se va a disfrutar durante mucho tiempo Así que eso es todo, si te ha gustado este video déjame un me gusta ya que eso ayudará mucho al canal Suscríbete si no te has suscrito y aquí vendrá nuevo contenido y nos vemos en próximos videos